Soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopom, Ropopom, Ropopom Hola chicas, mi nombre es Taya Slez, el día de hoy les tengo este maquillaje súper bonito para tiempo de año nuevo Si usted está interesada en ver cómo lo recrie, le pido por favor que sigan mirando Esta paleta, pero voy a empezar con el color Hush Hush que es este Con esta sombra Mucho más plana, voy a estar usando este color Más oscuro Miren esa sombra mucho más oscuro, voy a agregar este morado Porque se va a ver la sombra un poco más lindo Música Música Desde un toque mucho más oscuro voy a agregar Ahora este más Música Y ahora chicas con una brocha pequeña y plana voy a hacerme el cut crease en largo Música 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 Chicas me estaré aplicando brillito oro de glamour glitter No se si pueden ver Me estaré aplicando el glue arriba Música 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 Ahora chicas me voy a aplicar las pestañas, usaré la Riva Dramatic Lashes Que son estas Y déjalas abro para enseñárselas, están súper bonitas como pueden ver Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!